Nosotros pues como agricultores necesitamos siempre la ayuda. Para Santos Ponce, como agricultor del municipio de Conchagua, la ayuda por parte de las autoridades correspondientes para la adecuada realización de sus faenas es algo de vital importancia durante este periodo. Lo prometieron porque lo van a ayudar con, si quiera con gritar de bono, pero eso no lo ajustaría, porque imaginen que hacemos una manzana, y ahora es lo bueno como está de caro, pues si queremos los agricultores pues siempre la ayuda, porque nos estamos para querer comprar y usted bien sabe que el consumo que hay aquí en este cerro, todos los agricultores necesitan, entonces como es Chachagua, Piedra Blanca, Carreto, pues ahí está, ustedes de aquí para arriba son los agricultores, y aquí donde se trabaja todo el cerro de Conchagua casi se trabaja, y ahí pues donde ocupa el agricultor la ayuda de, como decimos de gobierno, porque esas ayudas vienen de gobierno. De igual manera, en el desarrollo de este trabajo siempre es determinante la experiencia con la que pueda contar un labrador de la tierra. Sería pues controlar bien el sistema del invierno, porque ahorita los agricultores siembran lo mucho que se llama media manzana solo de primavera, ya la postrera así ya se tiran con más, con una manzana o dos manzanas, otros con media manzana, una manzana frijolera, pero lo bueno que controlamos pues el invierno como va a ser, porque si es bueno pues nosotros estamos preparando las tierras ya para la posteridad. Cuando el invierno no es muy bueno pues solo trabajamos la posteridad lo más, no sembramos primavera porque desde un principio controlamos si el invierno va a ser bueno o no va a ser bueno, entonces ahorita hemos controlado que el invierno va a ser bueno, hemos sembrado también primavera. Eso tiene el agricultor, el agricultor trabaja como el pescador, o sea que el pescador trabaja, mira cómo está el tiempo, y si está mal el tiempo no entra porque sabe que no le va a dar resultado lo que él va a ir a hacer. Entonces el agricultor también tiene que controlar cómo va a ser el invierno, si el invierno no es copioso como decimos, solo hacemos postrera. Según el agricultor Ponce, en años anteriores se ha contado con pérdidas cuantiosas en cuanto a sus cultivos, por lo que espera que en lo que respecta al 2022, bajo la gracia del creador pueda existir una abundante cosecha. Informo para Noti9, Samuel Robles.